Muy buenas a todos cazadores de orcos, aquí es Gratos, seguimos en la misión principal. Bueno, no sabrás nada. Ya, porque tú lo digas. Tal vez te conceda tu deseo. Y acabe con tu miserable... No, 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 bromeaba. Mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco. Con de los futuros que yo ante un Grau. Ragnar te enseñe a entender a los orcos, haré que tu plan funcione. Vamos a averiguar lo que sabes. Tu problema, Montaraz... Son los caudillos... Son líderes fuertes... Pero si algo les sucediera, no serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección, ¿no es así? Yo iría a ponerlos ¿Cómo? Por aquí no es que sean muy populares, ni lo saben Puedes encontrarlos Oh, sí Ratback te mostrará el camino Si tú me ayudas, yo te ayudo Fíjate de un orco No me hagas lamentar este amor Maravilloso Ahora vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Primero, tengo que ocuparme de cierto capitán Y de algunos caracos Ven conmigo, montará Vaya tela No son de fiar Esos esclavos te apuñalarán por la espalda Al menos Ururuk lo hará de frente Probablemente en la garganta Sí, sí, que ya voy pesado Tenemos objetivos similares, montaráz Tú quieres matar al capitán, pero alguien tiene que ocupar el puesto Alguien como Ratback El tal Goroth está al mando Sí, de este campamento Pero no es un caudillo Joder, con el de las obras Mira, no estoy tocando nada Y sigue automáticamente Gracias a mí Gracias a mí No vais a tocar al cobarde Pero te quieres defender, chico Bastante Bastante tengo ya Desbloquear habilidad Muy bien Vale, eso me haría falta Misiones principales Todavía no tengo el poder Así que nada, esta Orop lleva años detrás de Ratback No es más que un pedazo de estiércol Se han estado peleando desde que Ratback tiene uso de razón Pero Ratback nunca gana La última vez lo tiró al foso de los Karagors Todos se reían mientras las bestias lo zarandeaban como si fuera un ovillo Goroth va a pagar por ello Ese pedazo de estiércol lo pagará Goroth guarda a los Karagors en rediles Y se dice que no le gusta acercarse demasiado a ellos Déjame adivinar ¿Crees que yo debería abrir esos rediles? Goroth siempre está ahí Nunca se va ¡Jamás! Vas a ver donde orina Oh Eso explica el olor Mantente a cubierto Yo me ocupo de que degraden a tu capitán Un plan fantástico Tú matas y yo espero Una estrategia genial Vale Vamos a desbloquear esta almenara Por si acaso Hermosas piedras La torre ha renacido Genial Y vamos a por El capitán El capitán Goroth está ahí arriba Ya tengo ansia Ansia De la engaña No out No No No, no, no. Si no lo hayamos visto, no significa que lo haces cerca. Porría dispararle a Goro. ¿Habrá extendido algún Uruk de arquero a Capitán? Vale. 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 El campo de caza. Vale. Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Otra almenara. Una vez luché contra tres Karagors a la vez, sin armas. Les partí el cuello con solo mirados. Eh, sí. Les partí el cuello con solo mirados. Menos lobos, flipao. Soy Koro. La que domina las personas. Vale, me parece muy bien. Mi ruina ancestral. Con la luz. Cuando voy por las llanuras de Mordor, encuentro Karagors gracias al huido que hacen al huir de mi... ¡Yolos! Con un sorco que diga que temo a mis Karagors. Se lo come uno. Vale, ¿cómo suelto un Karago? ¡Suscríbete al huir de Mordor! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lucha conmigo! ¡Ha sonado algo! ¡Mirad! ¡Es polia humana! ¡No! ¡Hostia puta! ¿En qué lío me he metido yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Vale, quiero ver informe de batalla ¿Ahora es Rackback? ¿Y mi runa? ¡Eh! ¡Vosotros! Tengo que llevar un cuerpo a mi tienda Quiero conseguir un trofeo ¡Largo escoria! Solo recibimos órdenes Ese es el cuerpo que tengo que llevar ¡Y ahora vamos, vamos! ¡Cierra esa boca! ¡Más respeto! ¡Socos de fango! ¡Vos cortan en las orejas! ¡Ahora Rackback es vuestro fantasma! ¡Vamos! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Sí! ¡Y cuando acabéis con ese! ¡Tengo más cuerpos para vosotros! ¡Y tal encrucijada! ¡Un viejo amigo está a punto de meter la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Curioso ¡Quiero mi runa! Vale Lo primero me resucita un espectro Y ahora me veo trabajando con un orco ¿Qué será lo siguiente? Debemos usar las armas del enemigo contra él Los orcos se odian unos a otros casi tanto como a nosotros Vale A ver Sombras bajo sedios Espera todos los muros Espero Mata a 10 guardia... Venga, ¿a dónde vas? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en el siguiente capítulo ya Me quiero más salud Y en el siguiente capítulo ya lo Pues veremos si supero esto Venga Hasta la siguiente